Vamos, Gerson Guzmán. Muchas gracias, compañeros en estudios. Claro que sí, nos hemos trasladado hasta la comunidad de Plan del Alto. Esto acá en el municipio de Santa Rita de Copán. Y precisamente, dándole seguimiento a este caso que se está presentando en el noticiero matutino. Y estamos en la casa de habitación de doña Marta. Vamos a mostrarles acá. Ella se encuentra con su hijo Rufino. En estos momentos nos acompaña también una gran comitiva, Cruz Roja Hondureña. El alcalde municipal de Santa Rita. También el profesor Elmer, que nos dio a conocer esta situación. Y vamos a dialogar pues acá con doña Marta. Doña Marta, cuéntenos. ¿Desde hace cuánto usted está padeciendo esta enfermedad? Diez años. Diez años. Doña Marta nos comentaba que usted, bueno, esta enfermedad le viene porque usted fue atacada con machete hace mucho tiempo. No, mira que cuando yo me macheteó, grabé la aldana. Yo era, yo sentía que estaba alentada. Vendía tortillas, trabajaba en lavado, en todo. Pasaban de la hermana Delmi, de Sonia, de doña Margarita, en todo. De doña Elvia Chacón. ¿Y esta persona por qué le atacó, doña Marta? De por gusto. Por mentira de alguna otra persona, quizás. ¿Usted es una mujer humilde, verdad? Yo no me metía con nadie. Si ni sabía ese día que me iban a molestar. Doña Delmi me dijo, listo Marta, me dijo, porque hoy te van a quitar la cabeza. Ay, le dije que soy gallina, pues, le envuelas a la gallina. Le dije yo, no, no lo tengas a broma, que es que ya había oído. Bueno, y miramos que a sus 79 años, doña Marta, usted está bien lúcida, a pesar de esa enfermedad. La vemos que es una persona que se expresa bien, escucha bien. Pero esa enfermedad, la que la tiene así en sus huesos. Esa enfermedad que me cayó, después de machetear, me trajeron de Santa Rosa. Me acostaron, quitar el cama y todo. Pero yo, cuando salí de Santa Rosa, yo no me podía ni sentar en los buses. No podía. Apenas me trajeron esto. Mis hijos me fueron a traer el Jaral, donde era Santos, Romero, todas. ¿Y se acuerda de todo, verdad? Todo me acuerdo. Me dice, pues, si no está grave, me dice la demás que entiende bien platicar. Si usted platica bien, me dice, ah, como yo, sí, sí, o le digo yo. Yo un día estoy, cuando no quieren venir a ver, vengan a verme. Apúrese, hombre, apúrese, ya no aguanto, que vengan a mover. Le toca gritar porque usted no puede moverse. No me puedo mover. Si pudiera mover, yo no los molestaría, nadie les digo yo. Déjame la compasión de venirme a ver, hijos de hermano. ¿Cuántos hijos tiene usted, además de acá, el que está presente? De aquí tengo tres hembras, en este lugar. La Tina, la Ophelia, la Santo Romero, la Tina Romero, Ophelia Romero. Pero solo Rufino está aquí con usted. Solito, él sí estaba el otro ahí, mi Manuel. Desconteció la tristeza de mi hijo. Pero me lo molestaba, ese juez. Tengo que irse a mi hijo. Aquí pasaba conmigo, eso decía yo. ¿También él fue atacado? Sí, pasaba aquí la mujer, la Ophelia, la Criselda, aquí pasaba conmigo por ti. Y yo, vení, venme, Criselda, decía. Trajeme bebida, trajeme comida. Porque acá esto sale y me quedo solito. Esto porque como no puede salir, ya está lo mismo. Bueno, vamos a preguntarle acá, Rufino. Rufino, usted también está padeciendo de, se podría decir, casi de la misma enfermedad que su mamá. Sí, casi de la misma enfermedad, no sé qué enfermedad será. Pero casi de la misma, digo yo, porque yo me siento. Así con el dolor de gozón, así todo, yo no puedo trabajar ya. Bueno, y estamos, mostremos sus brazos. Mire, mire, compañero, usted le vidente. Ya él ya está mostrando los mismos signos que los brazos de su madre. Ya esto ya es un tipo de atrofia en los huesos, en las extremidades. Es bastante preocupante. Ustedes, debido a su acción económica, pues no pueden acudir a un especialista, un médico. No, es cierto, como todo cuesta, todo es caro. Digo que se necesita dinero para eso. Y muchos exámenes, pues piden. ¿Cómo lo hacen acá ustedes para sobrevivir? Como, hay como, así pobremente siempre uno va batallando. A mí, pues, la doña de aquí, la que es mi pareja, pues, así, y ella es la que trabaja y ella es la que me mantiene más bien. Es tremendo, ¿verdad? Para unos hombres no es común, ya que uno es el proveedor, ¿verdad? Y, pero, esta enfermedad, usted no le deja trabajar. No, sí, vea, como me, yo no, bien, hasta paré a tres leñas, hoy ya estoy bien jodido, ya. Ay. Se me dicen, por bueno, aquí, mire, con pastillas, paso. Bueno, vemos a, a, a doña Marta, que está en estos momentos, eh, padeciendo ya de los dolores que la quejan en su cuerpo. Ella dice sentir dolor en todos sus huesos. Ella dice que tiene llagas en su cuerpo debido, pues, a que siempre está en una sola posición, eh, porque no hay quien, quien la cuide. Y de continuar, eh, la enfermedad en su hijo Rufino, pues, que también es degenerativa, pues, no habría quien, porque su esposa tiene que trabajar para poder conseguir lo poco con lo que ellos se sustentan acá. Rufino, ustedes están en una gran necesidad. Ustedes necesitan del apoyo. Sí, en verdad, sí, es que. Así es. No tiene manera de mantenerse como eso. ¿Cómo dijo doña Marta? Uno es pobre y no tiene la manera de mantenerse como eso. Yo cuando vendía tortillas de esto, me mantenía. No dejé de vender tortillas, uy. Ahora la enfermedad no le permite, ¿verdad? No le permite nada ya. Ay, sí. ¿Cómo le digo yo a mi nuera? La jefe pastilla ahí, tal vez te queda pisto, le digo yo, me traes pastilla. Porque no tengo, me traes tal cosa. Que yo quiero comer. Que yo la comía, nunca la olvidaba. Siempre le da hambre, ¿verdad? Yo me da hambre. Quiero beberte todo. Pero no hay, ¿verdad? No hay. Con la pobreza de uno. Bueno, Marta, vamos a dejar un ratito acá con Rufino. Vamos a dialogar acá con el señor alcalde municipal de Santa Rita de Copán, don Jorge Pinto, quien nos está acompañando también junto a una gran comitiva de personas que se están preocupando por doña Marta. Don Jorge, usted pues ya de forma personal ha conocido la situación, conocemos de su corazón, sabemos que es un alcalde entregado a su pueblo. ¿Qué instancias va a tomar para, en este caso, apoyar a doña Marta, a su familia? Gracias, Gerson, y gracias a HCH, que ha puesto atención en este caso dramático, por cierto, porque la condición de la familia es realmente dramática. Ella no tiene una persona que debería tener una persona permanente para que la pueda cuidar. De hecho, ella no puede levantarse, no puede estar en pie. Y en el caso nuestro, muy particular, estamos conociendo el caso el día de hoy. A través de esa publicación que hiciera el profesor Elmer, nos dimos cuenta. A mí me llamaron de HCH para conocer el caso, no lo conocía realmente. Pero a partir de hoy, pues, vamos a estar quizá un poco pendientes. Sabemos que la situación no es fácil, es sumamente difícil, porque ella lo que necesita, si usted la escuchó, le pega hambre, tiene hambre. Pero necesita una persona que la pueda cuidar, que tenga el cuido permanente para que ella se mantenga bien. Entonces, como sumamente complicado, tendríamos que analizar la posibilidad con algunos donantes, en el caso de la municipalidad y todo, que podamos quizá contratar a una persona para que esté a tiempo completo atendiéndola. No es fácil realmente esta situación. Y personas como ella, tampoco no es la única en el municipio. Estoy casi seguro de que podemos encontrar varias personas en la misma situación. Y esto, pues, también es un problema a nivel nacional y a nivel de los países subdesarrollados como Honduras. En las aldeas nosotros fácilmente podemos encontrar personas de esta forma. Y, pues, en este caso muy particular, le vamos a poner atención por parte de la municipalidad. Vamos a hacer lo que podamos para poderle poner un poco de atención. Gracias, señor alcalde municipal. Nosotros queremos darle una buena noticia a doña Marta, a su hijo también, porque gracias al profesor Hermann, que podemos mostrarlo acá en pantalla, gracias a la buena labor que él realizó por dar a conocer esta historia, pues, a través de este video que el público en TikTok, HCH, pues, ha recibido la notificación y se va a apoyar a doña Marta. Profe, usted, pues, movido, pues, por esa labor que realiza, encontró a doña Marta y por ello, pues, ya viene la ayuda en camino para ser entregada. Muchísimas gracias. Agradecemos a HCH y a las personas que han apoyado también, porque nosotros pensamos, nunca pensamos que íbamos a tener impacto en medios tan importantes como HCH. Y gracias a Dios, ¿verdad? Una vez más, gracias a Dios por ese apoyo para una persona tan necesitada, para la familia de don Rufino, porque cuando encuentro un caso de estos, son casos particulares. No son casos que son tan, que se encuentran así, sino que el dono es el que nosotros siempre buscamos de las personas. Y cuando encontramos personas abandonadas, pues, nosotros, aunque sea en algo, llegamos y apoyamos porque la gente, los seguidores míos, a través de las plataformas, son los que hacen la obra. Yo simplemente, a veces, lo que hago es encontrarlas y, y qué bueno que hubo una persona, un buen vecino de ella, que me llegó a la casa y me dijo, profe, vaya a visitar a doña Marta. Y bueno, bueno, ahí la visita, pues, surtió el efecto deseado, masivo, se puede decir, y no solamente hable como habla, va a apoyar. Sé que muchas personas también van a venir a buscar a doña Marta para entregarle su apoyo. Así es, agradecemos también al alcalde Jorgito Pinto por esa disposición. Es una persona que se enfoca mucho en proyectos de desarrollo comunitario y, pues, de desarrollo social también. Así que le agradecemos profundamente estar con nosotros también acompañándonos. Sabemos de la calidad de persona que es, sabemos de que también, a partir de ahora, también él desconocía y cuando vio, pues, también la información, él también inmediatamente le está presente. Muchísimas gracias por eso también. Bueno, gracias, profe. Vamos acá a finalizar, compañero. Vamos a sentarnos acá en la par, doña Marta. Doña Marta. Mire, de parte de don Eduardo Maldonado, de la familia de don Eduardo, de el canal Hable Como Habla, HCH, creo que el día de mañana, en horas muy tempranas, estaremos por acá de regreso. Ajá. Viene una ayuda muy importante para usted, un colchón especial para que usted pueda estar tranquila. Viene alimento, viene medicamento, vienen muchas cosas para mejorar su calidad de vida. Y... Dios, hermano, Dios le doy a ayudar a todas las hermanas que me han ayudado, que el Señor es de sus ayudas más grandes para mi vida. Que yo no puedo ya. Francamente, mis hijos, este es mi hijo, el que me ha sostenido del tiempo que él ha nacido con mi vida. Él nunca se me ha retirado de mi vida. Él siempre está al lado mío. Qué bueno. Bueno, mañana vamos a estar de regreso acá. A nombre de Hable Como Habla, le vamos a hacer entrega de este donativo, pues. Y que, bueno, pues que también instituciones como Cruz, que está acá presente, pues, en este momento, la va a evaluar, le va a atender, le va a hacer entrega de algo que ellos traen para usted también. El Señor Alcalde Municipal, pues, va a estar más pendiente de usted. Y de esta forma, pues, se le está buscando ayudar. Está bueno, hermano. Yo antes que empecé, le digo yo, este es mi hijo. Hijo, me viene. Lleva a los hospitales, tal vez, allá a mi medicina, todavía fue mi dolor, antes que me encogiera. No pudieron, porque no pudieron. Me llevaron cuando me machatearon. De ahí ya no hubo cachas de más. Bueno, doña Marta, muchas gracias. Un gusto de conocerla. Compañeros en estudios, ya han escuchado la historia de doña Marta. Tras ser brutalmente atacada con arma blanca machete hace 10 años, ella terminó en esta condición, el daño fue tal que fue degenerando su cuerpo y ella, pues, está terminando de esta forma. No sabemos si sea hereditario o algo así, porque también su hijo Rufino está padeciendo de la misma enfermedad. Ella aquí se encuentra sola con una gran necesidad, pero sabemos que hable como habla, como el canal del pueblo hondureño, jamás deja solas a las personas con este tipo de necesidades. Compañeros, desde acá, desde el sector de Plan del Alto, Santa Rita de Copán, con las imágenes de Salvador González, vamos a regresar. Bueno, Gerson Guzmán, Gerson Guzmán, tenemos varias preguntas, me quedan varias dudas.